Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo saber que te perdí Hoy busco la noche, el sonido de tu voz Amón de te esconder para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Yo quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Yo estoy rabiando por ti Yo tengo ganas de ti Yo estoy rabiando por ti Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Yo estoy rabiando por ti Hoy tengo ganas de ti Yo creo en tus manos abierta buscar mi camino Yo quiero en tus manos abierta buscar mi camino Hoy tengo ganas de ti, Soy混rindo por ti. Lalalalalalalalalalalala Hoy tengo ganas de ti, Soy混rindo a ti, A la 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 la... A la 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 la... Hoy en octubre nos dan a adegir. Hoy en octubre nos dan a adecir a la love. La 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 Muy lejos gana de mi Hoy tengo ganas de vivir Hoy tengo ganas de vivir Hoy tengo ganas de vivir